¿Qué vamos a hacer hoy, chicas? ¡Foli! Tenemos unos cuadros pequeños aquí. Vamos a hacer algo con las nenas. ¿A que sí, Lauri? Sí. Ahí está. Y ahora que cada una me diga el color que quiera. ¿Vale? A ver, vamos a hacerlo así. Espera para no mancharse. Y después ya lo vais a hacer vosotras. Los colores que queráis. ¿Ok? ¡Habla! ¡Bien! ¿Y tú, Lauri? Bien. Ahí está. Este vídeo para todo el mundo. ¿A que sí? Para todo el mundo, claro que sí. Que lo vean. Que lo vean. Vamos a ver las artistas que tenemos aquí. ¿Qué es cola? Ahí, pintura. ¿Qué es cola blanca? Pintura acrílica con cola blanca. Ahí está, papi, ya está. Si se mancha, se limpia. Ahí está. Papi, si se mancha, se limpia. Voy a echar a Lauri un poquito más. Aquí que echamos casi nada. Bueno, solo un poquito. Porque vamos a poner colores encima. Entonces, no pasa nada. A ver, ahora, decirme. Empezo contigo, Lauri. El celeste. ¿Vale? El celeste. Primero tenemos que echar un poco de Púrring. ¿Cómo se llama la técnica? Púrring. Púrring. Vamos a echar. Celeste. En este. ¿Y qué más, Lauri? Tú dime. El rosa. ¿Rosa? Esto es morado. Bueno, echamos el morado. Es morado, violeta o púrpura. Ahí está. ¿Qué más? Los colores que te gustan a ti. El azul oscuro. Al azul oscuro. El color negro. Ahí. ¿Y qué más? El naranja. Naranja. Hala. El negro también sirve. Claro, también. ¿Y por qué la alejas? Lo tengo ahí, chicas. Pues, pues, por la que por ahí. Aquí está. Vale. ¿Ya está? Y el negro. ¿Negro un poco? ¿Seguro, seguro? Sí. Vamos, vaya. Un poquito. Lo que les da a Lauri, yo sé, yo sé lo que va a ser. Mira, Lauri. A ver. A ver, ¿qué vamos a hacerlo? Échalo aquí encima. Échalo tú. ¿Me hay que removerlo? No, échalo desde arriba, así. Hay mucho, ¿no? Hay mucho, hay mucho. Ah, ya sé lo que es. Es el cielo, es el espacio con un camino brillante. Es el espacio con el camino brillante. Galaxia. Ya está. La galaxia. Ahora hay que estirarlo por aquí. Estirarlo para acá. Estirarlo para allá. Se quedó como el mar reflejado con el sol. Wow. Es el mar reflejado. A ver. Es la luna. La luna. Y luego sale el sol. Pero esperar, ¿eh? ¿Cómo va a cambiar esto? Ahora van a salir cero. Ojitos. Ojitos. Ojitos por todas partes. Ahora, dejadlo y nos vamos a movernos. Y ahora veis como las células salen. Ahora, los colores, ¿qué quieren ahora? Hecha. Dime, ¿qué quieres? Celeste. Celeste. Un poco de blanco. Celeste. ¿Qué más? Negro. Negro. A ver. ¿Vas a elegir los más buenos que yo? No, pero... No, pero... Ahí está. Naranja. Naranja. Y también quiero morado, así que por eso es que es suerte. ¿Qué quieres? Morado. Morado. Hay colores ahí. Espera. ¿Y qué más? Amarillo. Amarillo. Sí. Amarillo. Azul oscuro. ¿Azul? Oscuro. Mira. ¿Viste? Ahí. Ahí está. Pero yo tengo un vaso aquí. ¿Qué más? Magia. Verde. Magia. Verde. Míralo. Enseñalo, paisa. Verde. Era lo que se ha llevado a la uri. Ana, Nora, acaba. ¿Ya está? Y verde. Y verde. Ana, vamos a... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Corre un poquito de la forma, no fue cartón y no estabas con la uri. Ay, ay, ay. Qué tramposa. Ana, vamos. Tira. Enseña desde ahí, arriba. El mío es arco iris. Tira el atador. Todo, todo, todo. Ahí. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer, Nora? Sí, estira. Estira. Mira, lauri. Mira, Nora, cómo hace. Mira, llévatelo para acá. ¡Guau! ¡Qué colores, Nora! Y esta esquina. Ya está. Ya está, ya está. ¡Guau! ¡Uh! Masita, 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 masita. ¡Mira, mira, mira! ¡Magia! Nora, no los tropees. Quita la mano, Dani. ¿Cómo, cómo es, Nora, esto? ¡Magia! Acércalo, acércalo. ¡Soy un ovni! ¡Soy un ovni! Enseña lo de lauri. ¡Guau! ¡Qué bonito, lauri! ¡Soy un ovni! ¿Lo viste? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Fenomenal! ¡Míralo, de Nora, la loca! ¡Soy un ovni! Bueno, despidíos. ¡Hasta luego, la gente! ¡Hasta luego, la gente de YouTube! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Soy un ovni! ¡Madre, qué mal! ¡Hasta luego, la gente de YouTube! 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 Gracias.